hola amigos de youtube como están bienvenidos aquí los traigo un nuevo vídeo de canal vamos a ver otro vídeo reacción y bueno espero que les guste el vídeo reacción del especial humor y bueno aquí se trata un nuevo vídeo del especial humor del sketch del señor de los milagros creo en el año 2005 ahora vamos a ver y bueno vamos a ver el vídeo y bueno espero que le guste lo voy a dejar en la descripción del vídeo del vídeo original para para no burrice para no rezar este año que va señor te pido que antes que en el peritaje al pop y audio se aburren todas las partes que me mencionan dale poderes a quintanilla señor de pachacamilla yo no sé para qué pide si tú ya estás en capilla tú no sabes pedir ahora vas a ver señor siempre te pedimos por la salud de nuestros semejantes mándales una rípea viaga en la garganta esos payasos del especial del humor señor si nos concedes nuestros milagros danos una señal señor calma tu ira yo soy genaro no 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 yo no he venido a pedir nada por si acaso yo no pido nunca y simplemente tomo y se acabó pero por tratarse de ti voy a hacer una excepción bueno la cosa es es que no tienes que decir con el 13 cuando estaba a punto de tomar el 9 el 2 y canal n bueno en este auto nuestro botón no es que aquí la gente muy bien como yo no sé es el plano nacional también internacional la cosa es tan libre señor quiero que me concedas por si acaso Telefe, telemundo, CNN y Fox Una cosa pequeña, paneles chicos nada más Oye, dejo eso como tal vez Por favor, señor, escríbeme ese milagro Nada más Ah, me olvidaba Si no me cumples, te pongo una cautelaria en el cono norte Ya, tú sabes Yo todo lo que digo, va a mí Mecerro, cómprame un kilo de tulum Ay, pedazos de naro, se pasa, boquina La bascale, la bascale, la bascale Señor Uy, el demonio, el demonio Para qué me has traído acá Un ratito, voy a hablar con el señor Un ratito No te demores mucho Señor A ti no te puedo mentir Lo de mi novio gringo Es puro cuento Lo hice para que Ney se ponga celoso Total, el tiro me celó por la culata Porque ahora Ney se levanta todas las chivolas que puede Y yo me reviento de los celos Sí, señor Te pido, por favor, que tú que lo puedes todo Cada vez que Ney me mire Vea a Karen Deo Porque él se muere por la Karen Deo Yo lo sé Mira, señor Si me concedes este milagrito Te juro que a la Mónica Daro le pago billete sobre billete Gracias, señor Quiero verlo Quiero verlo No puedo No puedo No necesito, necesito Muy buena, muy buena, muy buena Señor Tú que eres el gran choluchonador de todos los problemas Te pido que le de choluchon a lo siguiente En primer lugar, señor Mándalo de gira de nuevo al cholo Pero no lo mandes a Estados Unidos ni a la China Mándalo, dirá A China no regresa Y me quedo como presidente Porque eso es el presidente, señor El presidente del Perú Agua ¡Vaya presidente! ¡Vaya presidente! ¡Vaya presidente! ¡Vaya presidente! ¡Vaya presidente! ¡Vaya presidente! Te pido un minuto Que me acaba de entrar una llamada Aló En estos momentos no puedo contestar su llamada Deja su mensaje Y después de la señal ¡Agua! Señor También te pido que pongas fin A nuestra alianza con el fin Porque si no va a ser nuestro fin Y he descubierto Que Poppy Es el anticristo Sí, señor Porque esas cicatrices que tiene entre la ñata y la boca No son cicatrices Son el chey, chey, chey Y otra cosa más, señor Quiero decirte que le digas a tu papá Que si ayer no le contesté el teléfono Es porque ya no soy Tim Soy claro Segundos afuera Señor Soy el asistente del Padre Maritín Y lo único que te pido en estos días, señor Es un poco de paz Pero sobre todo dame esperanza ¿Esperanza? Quiero esperanza, señor Uy, ahí viene, ahí viene ¿Quién es Esperanza? ¡Me muero! Dime, ¿quién es Esperanza? ¿Quién es Esperanza? Ah, qué barbaridad Claro Parece que me mandaste a comprar Chocholí ¿No? Chocholí Porque sabes que me gusta el Chocholí Me aloca la tripa Por eso Por eso lo hiciste ¿Quién es Esperanza? Por fin conozco En donde esa perdida Esa pecadora ¿Quién es Esperanza? No, pero ¿Quién es Esperanza? ¡Uy, me cachetea! ¡Uy, me olio! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Me ha dolido, oído! ¡Habla! Tranquilo ¿Quién es Esperanza? Esperanza Le estoy pidiendo esperanza al señor Uy, verdad Me he olvidado del señor ¡Te muero! ¡No! ¡No te mueras! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Palor! ¡Palor! ¡Uy! ¡No te mueras! Señor, perdóname No te mueras Perdón estos arranques, señor Discúlpame Para ti, para hacerme quedar mal con el señor Mirá desprecio Ya, pero también no te mueras No te mueras Y ahora voy a pedirte una copilada Señor, por favor, dame una nueva camioneta Neta Para que no se ponen la playa ¡Ah, ya! Y nunca más se me recaliente la culata ¿Tú vas a pedir algo? Sí, sí Que Vilma no venga al Perú Que se quede en México ¿Quién es Vilma? ¡Vilma! ¿Quién es Vilma? ¡Caramba! Ya vas a comenzar ¿Por qué no quieres que le conozca? ¡Me pruebo ya! ¿Tú quieres que le den acá? ¡Se vuelve a ser en bolas! ¡Por eso! ¡Oye! ¡Casera! 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 ¡Jajaja! ¡Ay, bueno chicos! Muy bueno el especial del humor de Sketch Bueno chicos Ese es todo el video de hoy Voy a dejar en la descripción del video El video original Del Del El señor de los milagros En el especial del humor En el año 2005 Está muy buenísimo chicos Bien chicos Este video Si te gustó Por favor Dejas su pulgar de arriba Suscribirse al canal Y activen la campana Para que YouTube te avise Cuando yo suba Cuando yo suba Videos directos Y nos vemos Nos vemos Y ¡Ah! Chicos Antes Escúchame Se la creían Se la creían Ya de terminar el video ¿No? Se la creían ¿No? Ya Mira Y le voy a mandar Saluditos Le voy a mandar saludos Bueno Estoy viendo algo Voy a mandar saluditos Chicos Ahora voy a mandar saluditos A ver Voy a mandar un saludo Chicos Y bueno Muchísimas gracias Por el apoyo Por el cariño Que nos dan Muchísimas gracias Le voy a mandar saludos Vamos a ver Vamos a cargarlo bien Bueno Lo voy a mandar Bueno Ya le he saludado En videos anteriores Y bueno Acá Vamos a ver Acá Bueno Acá no hay comentarios Acá no hay comentarios Acá estoy viendo Estoy viendo Bueno Estoy viendo Bueno No hay comentarios Por ahí Acá está Mi video anterior Lo voy a mandar saludos Chicos Lo voy a mandar saluditos Saludos Saludos Para Héctor 28 Un saludo Para Héctor 28 Sí Saludos Saludos Para Héctor 28 Saludos Para Ti Arriola Sí Saludos Para Ti Te Arriola Saludos Para mi amiga Charet DreamSubs Saludos Para mi amiga Charet DreamSubs Saludos Para mi amigo MonsterJT Para mi amigo MonsterJT Te mando saludos También saludos Para mi amigo Rams De mi amigo Edwin Un saludo Para Rams Bueno Un saludo Para Rolando Apasa Sí Rolando Apasa Te mando saludos Y bueno Ahí está Ahí está Los saluditos Chicos Ahí está Los saludos A ver El siguiente Bueno El siguiente El video Gracias Por los Cuatro Like Chicos Saludos Para mi amigo Kei Kake Kake Games Android Sí Un saludo Para Kake Games Android Kake Games Android Saludos Para mi amiga Yajat Saludo Para Yajat También Para mi amiga Yajat Bueno Chicos Ese es todo El video De hoy Muchísimas Gracias Nos vemos En el próximo Video O directo Y Que me cuida Chicos Y quiero Mandarte Tus saludos Deja Sus comentarios Deja Sus comentarios O sea que Bueno Chicos Ya me retiro Chao Adiós ¡Gracias!